TV Noticias El Plan del Sur En el trabajo en la lucha contra el contrabando Se logró comisar maíz, soya, harina, aceite y cerveza de contrabando En un operativo que se alzaba la aduana Comunadamente en un distrito de lucha contra el contrabando En la zona de Chaco Han comisado dos camiones Pero en el proyecto han sido emboscados En este emboscado se han usado armas de fuego Tenemos un funcionario de la aduana herido Y por favor al pueblo Que se solidarice con esta situación Es un trabajo muy famoso Ir al cine center es mucho más que solo ir al cine Es toda una experiencia Una vida de deliciosas emociones Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas Aquí te encuentras con amores Amigos Familia Pero sobre todo Aquí te encuentras contigo mismo Y esos sueños Que son tan grandes como tú Cine Center Aquí nos vemos YPFB moderniza el pago simple con QR Ingrese a pagosqr.ypfb.gov.bo En consumo de gas natural Ingrese su ciudad Luego ingrese su identificador de usuario Y su carnet o NIP Debajo del monto a pagar Seleccione pago QR Escanee o abra la imagen con su banca Realizada la transacción Verifique su pago y listo YPFB La fuerza que transforma Bolivia Lo que pagas Te lo devolvemos Lo que pagas Te lo devolvemos Lo que pagas Te lo devolvemos Y te conectas con todo lo que tenemos Lo que pagas Te lo devolvemos Solicita tu plan de Access Internet O Access Plus Y la instalación Y el primer mes Solo te cuestan 65 bolivianos Y esos 65 bolivianos Que pagaste Te los devolvemos En tu segunda mensualidad Access Conectados con tu mundo Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la Aten Que grave hermano Me ofrecieron ganar dinero Fácil y rápido Más bien Un amigo Me alertó sobre esto Puede ser una estafa Como cuando te ofrecen Dinero Premios Y tres personas En estas estafas piramidales Lo puedes perder Todo O cuando necesitas sacar Un préstamo de dinero Y aparecen todas estas empresas En las redes sociales Solicitándote Que efectúes un pago Anticipadamente Y ¡pum! Desaparece tu dinero Puedes averiguar Si una entidad Es supervisada por ASFI En esta página web O en las oficinas De la Defensoría Del Consumidor Financiero Que gracias a la ley 393 De Servicios Financieros Está para proteger Asegúrate De poner tus ahorros En entidades legales Y supervisadas No te arriesgas Yo casi Y lo pierdo Todo ASFI Cuidando tus derechos Y apoyando la reactivación económica Es momento de premiar la creatividad La innovación Y el emprendedurismo En el uso y aplicación De las tecnologías De información En el país Premio Innovatik Bolivia 2022 Consulta las bases Y postulate en la plataforma www.premioinnovatikbolivia.org.bo Existen 13 categorías A las que puedes acceder Queremos reconocer A las instituciones públicas Empresas Bancos Universidades Municipios Innovadores Y las causas sociales De mayor impacto Social y económica En el país Se reciben inscripciones Hasta el 31 de octubre Premio Innovatik Bolivia Uniendo esfuerzos Cerrando brechas Quédate con ATV Noticias La leyenda vive Juventud Juventud Los grandes de la música boliviana En concierto Luis Carrión De la época de oro Los Tascas Si de mi lado te vas Te arrepentirás Te arrepentirás El sentimiento de Los guaycheños De Sonia Arancibia El gran encuentro Jueves 15 de septiembre Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez Horas 19.30 Venta de entrada 71286906 Estamos renovados Feria Internacional de la Paz 21 años trabajando junto a ti Estamos cerca de vivir Un evento de clase mundial FIPAS Es de la paz Del 12 al 23 de octubre En el campo ferial Chuquiago Marca Inicia una nueva etapa Con una experiencia Ecoamigable E innovadora Además de un escenario Nunca antes visto Con espectáculos de primer nivel Las mejores exposiciones Juegos extremos Y más Porque todos somos FIPAS Dificultad al sonreír Hablar o masticar Dental Solutions Te propone un renovado sistema En implantología dental avanzada Medicina regenerativa Basados en células madre Terapia celular Con ondas de choque focales Dental Solutions Un nuevo concepto En odontología integral Cristian del Río Producciones Presenta Una noche de celebración A la música española Manfariel Gitano sinfónico Sentir flamenco Con la presencia especial De la orquesta sinfónica Cayden Disfruta de un concierto Sin precedentes Viernes 16 de septiembre Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez 19 horas Invitada especial Baila ahora Jimena Vidaure La experiencia más romántica Ahora en Bolivia Marco Antonio Solís Con su gira Que ganas de verte World Tour 2022 La única oportunidad De ver al ícono De la música latina ¿A dónde vamos a parar? Llega Navidad Santa Cruz 14 de octubre Estadio Real Santa Cruz Informes 621-65-210 Produce Showtime Y Mercury in Entertainment La Paz Festi Jazz Internacional 2022 Un encuentro De diversidad Y virtuosismo Prestigiosas agrupaciones De Brasil Chile Colombia Estados Unidos Francia Y Suiza Junto con las más destacadas Agrupaciones bolivianas 7 al 11 de septiembre Teatro Doña Albina 14 al 18 Teatro Nuna Venta de entradas Super Ticket Teatro Nuna Y ya son 21 años Al atentado A las Torres Gemelas Se cumplen 21 años Los peores ataques terroristas En suelo estadounidense Que cambiaron el mundo Para siempre Con un minuto de silencio Arrancaba la conmemoración En la zona cero De Nueva York Donde antes se alzaban Las Torres Gemelas Del World Trade Center Como cada año La ceremonia Incluyó la lectura De los nombres De las cerca De 3.000 víctimas Mortales Por parte De familiares Y amigos Entre los asistentes La vicepresidenta Estadounidense Kamala Harris Y su esposo Que acompañaron Al alcalde De Nueva York Eric Adams Y el exalcalde Michael Bloomberg El presidente Joe Biden Presentó sus respetos En el Pentágono Donde los terroristas De Al Qaeda Mataron a 184 personas El 11 de septiembre De 2001 Tiempo cumplido Muchísimas gracias Por su preferencia Lo invitamos A que nos siga A través de nuestras Plataformas digitales ATV Digital Hasta mañana La Paz ATV Es canal 9.1 Santa Cruz 5.1 5.1 En